¡Ay, homen! ¡Quinta, ya está! ¡Ay, solido, la voz! Yo tengo una caja y la voy a vender Yo tengo una caja y la voy a vender Yo tengo una caja y la voy a vender Yo tengo una caja y la voy a vender ¡Ay, homen! Y yo tengo una caja y la voy a vender Gracias por ver el video.